El Espíritu de Dios Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Era una escalera La que Jaco veía Era una escalera La que Jaco veía Ángeles bajaba Ángeles subía Ángeles bajaba Ángeles subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Las que Jaco veía Pero era la gloria de Dios 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 Las que Jaco veía Era una salsa la que Moisés veía Era una salsa la que Moisés veía Y la salsa de día y no se consumía Y la salsa de día y no se consumía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Moisés veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Moisés veía Era una escalera la que Jaco veía Era una escalera la que Jaco veía Ángeles bajaba, ángeles subía Ángeles bajaba, ángeles subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Las que Jaco veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Las que Jaco veía Era una salsa la que Moisés veía Era una salsa la que Moisés veía y la salsa de día y no se consumía Y la salsa de día y no se consumía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Las que Moisés veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Las que Moisés veía Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Me quiere bautizar y yo sé que es Cristo Me quiere bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Me quiere bautizar y yo sé que es Cristo Te quiere bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio no me lo puede quitar Como no me lo dio no me lo puede quitar El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio no me lo dio no me lo puede quitar No me lo dio no me lo dio no me lo puede quitar Si empezamos a cantar Este lugar es tiembla Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas El día es oro y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró El día es oro y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio no me lo puede quitar Como no me lo dio no me lo puede quitar El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio no me lo puede quitar Como no me lo dio no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, este lugar es tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día sobró y el fuego cayó Orocos fue y el sol se paró El día sobró y el fuego cayó Orocos fue y el sol se paró Orocos fue y el sol se paró